No sé qué es lo que me pasa cuando tú estás cerca No soy capaz de hablar de mí Se me bajas a la noche, no quiero molestarte Solo quiero decirte que Solo soy yo ni yo de aquí Esta canción está dedicada a la línea que pasamos Atentamente Dime para el caballo Para decirle que yo Para decirle que yo me muero por mí Para decirle que yo me muero por mí Detón de puro mexicano, HD Me parece, no sé qué me pasa contigo La verdad, solo me pasa contigo Con otra niña río, ni me pongo nervioso Me siento en la vida, siempre contigo, pero Pero soy contiguioso, como un ser amigoso Tengo un cabello, pero tengo un gozo y me lo sabe No me reviré sin haberte robarme Solo pensando, pensando, solo pienso en eso ¿De qué es lo que me pasa cuando tú estás cerca? Ricky, DJ, Ricky, DJ Solo quiero decirte que no quiero molestarte Solo quiero decirte que Esta canción está dedicada a la línea que pasamos No soy capaz de decirle lo mucho que la quiera a usted Porque me falta valor para decirle que eso Para decirle que eso me muero por ti Para decirle que eso me muero por ti Riqui, DJ Con mucho amor La show Na 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 Detón de puro mexicano, HD Riqui, DJ Riqui, DJ Riqui, DJ Riqui, DJ Riqui, DJ